En diciembre, Quiero está de fiesta. Tu vivo cierra el año con todo y te acerca a Maramá y Rombay. Vas a volver y te atrevida, alejar de ser la inofensiva. Y... Airbag sinfónico, la luz perpetua. Esto es Quiero. Vos ya votaste, ahora llega el momento que esperabas. En un programa de lujo, Cris y Uma te van a presentar a los ganadores de los premios Quiero 2017. Escuela de Música te espera con una clase imperdible de Axel. El estudio más grande de Quiero se pone en marcha para disfrutar en vivo y bien cerca a... Jessy Joy en Estudio 69. Esto es Quiero. Hey DJ, póngale la música que le gusta. En diciembre, canta y delicale un tema a quien vos más quieras en... Quiero un regalo de Navidad. Papá Noel pasa por Quiero y cumple tus deseos trayendo a los mejores invitados del año. Los fabulosos Cadillacs, Babasónicos y Andrés Calamaro en Vivo Rock. Abraham Mateo, Ciencio y Sebastián Yatra en Media Tarde. Jay Álvarez, residente y emanero en Código Urbano. Abel Pintos, Sofía Reyes y Lali en La Casa del Pop. Y Ángela Torres, Tini y Carlos Baute te esperan en los cinco edición famosos. Esto es Quiero. Cerramos el año con la mejor información en el primer noticiero de música en español, Q Noticias. Y empezamos a vivir el verano 2018 de la forma más divertida en... Y para despedir el 2017 bien arriba y comenzar el 18 con toda la energía, ponemos la mejor música en... Quiero fiesta en Navidad y Quiero fiesta en Año Nuevo. En diciembre, Quiero brinda por un año más junto a los músicos, siempre junto a vos. ¡Suscríbete al canal!